Bueno, tenemos al doctor Manuel Sierra, él es abogado y pariente de Octavio Dotel. Buenos días, Sierra, buenos días. Gracias, muy buenos días a todos ustedes, buenos días al equipo y buenos días al país. Sierra, ha tenido oportunidad de conversar con Dotel, ¿qué es lo que se le atribuye a Dotel que lo vincula con esta red que encabeza el señor César Peralta, César Emilio Peralta? Bien, primero se trata de una vinculación abusiva de parte de la Procuraduría General de la República. Octavio Dotel es una persona conocida por todo el país, que desarrolló una alta labor en las grandes ligas, obtuvo buenos contratos de trabajo, y sencillamente, partiendo de la orden de arresto que le dejaron ayer cuando fue detenido, ustedes podrán ver que lo único que refiere esa orden de arresto es que él tenía una compañía en esas compañías donde él históricamente ha tenido y ha invertido todos los bienes producto de su trabajo en las grandes ligas, y refieren una villa de casa de campo. Esa villa de casa de campo, él conjuntamente con el pelotero de grandes ligas, Luis Castillo, hicieron un préstamo a una ciudadana. Esa ciudadana le informó a ellos que tenía ese inmueble y que lo estaba perdiendo porque le había cogido un préstamo a un famoso dealer de la República Dominicana de muchos años, ubicado a la 27 de febrero, y que él le iba a ejecutar la villa. Ante esa realidad, entonces ellos que tienen un estilo de vida de hacer ese tipo de préstamo, porque es de la única forma que el dinero que han ganado no se le acaba. Prestan el dinero, hacen las debidas diligencias por ante el Tribunal de Tierra, luego esa persona se desaparece, no paga a esta gente, ellos tratan de ejecutar el préstamo, y básicamente ese es el único ingrediente. Ok, pero ¿qué vincula esa señora, ese préstamo a esa señora, que supuestamente era la propietaria de esa villa, con la red de... No la mencionan en el grupo de personas que yo he visto que el procurador ha señalado. Sí, sí, en las difusiones. Tierra, el procurador habla de 18 personas vinculadas, es el término que utiliza, y entre esas 18 personas, dice que se encuentran los deportistas y jugadores de béisbol, y ahí menciona a Octavio Dottel y a Luis Castillo, o sea, él utiliza esa palabra, vinculadas con la red. Y la pregunta que nos hacemos todos acá, ¿dónde está la vinculación? Has descrito una transacción, pero ¿cómo se relaciona eso con los bienes de César Emilio Peralta? Lo que nosotros no sabemos es cómo es que él conecta ese dato para establecer indiscriminadamente, sin apartar a esta gente, que esta gente fuera parte de una red de narcotráfico, señores, eso es un atropello. La señora que mencionas, que fue la que hizo la transacción con ambos peloteros, ¿qué tipo de vinculación tiene con el César el abusador, o con algunos? ¿Perdón? Es que no son los mismos. ¿Y por qué autores atribuyen que es por esa relación que los están involucrando en el expediente? ¿Quién refiere ese inmueble en el acta de arresto que le den? Ah, el inmueble está en el acta. Ellos habían transferido el inmueble, Manuel. Manuel, ellos lograron transferir el inmueble. Ayer yo hablaba, cuando lo mencionábamos aquí, porque todos nos asombramos, conocemos a Octavio, y vemos su actuación, que es una persona realmente seria. Ayer decíamos que probablemente a veces tú tienes un inmueble y no lo has transferido. ¿Ese inmueble ellos lo habían transferido o está todavía a nombre del propietario inicial? No, el inmueble finalmente lo que se le hizo fue oposición, pero no se pudo transferir, porque finalmente Casa de Campo después informó, dos o tres años después, que ese inmueble no pertenece, que primero dijo que sí pertenecía, luego dijo que no pertenecía a la señora. Entonces, esa nota aparece en el Tribunal de Tierra. Y por ese único dato, sin llamarlos ni interrogarlos, el Procurador General de la República se despacha diciendo que esta gente forma parte de una red de narcotráfico. Ustedes no se imaginan el impacto que ha tenido eso en la vida de esos ciudadanos, inclusive del país. Yo creo que ese tipo de información hay que sopesarla y valorarla adecuadamente. Yo le atribuyo esa actitud al Procurador. A una especie de enalvatada en la investigación. Pero a lo que la he hecho hoy viene, no hay forma de recoger el daño que se ha hecho con esa gente que lo que ha hecho es invertir. Pero verdaderamente. Ayer yo hablaba precisamente, Manuel, hablaba yo de eso, porque a veces uno compra un inmueble, incluso a una constructora, y tú tardas bastante en lo que el banco... Bueno, los bancos siempre transfieren antes de otorgar el préstamo. Pero ellos, por ejemplo, que disponen de recursos porque lo han ganado en contratos voluminosos, generalmente hacen la compra y eso tarda un tiempo. Realmente la Procuraduría debió ser más cuidadosa en esos elementos, si es como usted dice. Porque los inmuebles, todo el mundo sabe que cuando usted lo compra tiene un proceso para transferir. Eso es así, pero además de eso, no es la primera vez que el Procurador incurre en ese tipo de errores. Ya lo ha hecho con muestras del país, ya lo ha hecho con políticos del país, con senadores y diputados. Ahora van con los peloteros. De esa manera, que esta gente tiene cómo demostrar su fortuna, esa compañía que ellos reciben aquí, que se llama DOPE, es una compañía que tiene más de 20 años en manos de estas personas. Cierra, para recoger un poco... Que estaba vinculada a toda su familia. Perdón, cierra, para recoger un poco y que se entienda lo que has querido mencionar. Tú, como representante de Dotel, has dicho que la vinculación a este caso se debe a una mala investigación iniciada por la Procuraduría donde vincula un inmueble que ellos, que está a nombre de una señora, ¿está a nombre de la señora el inmueble? Sí. A la que ellos le prestaron el dinero para poder adquirirlo. Es correcto. Eso es así. Ok. ¿Quién es la señora? Es que la señora, déjame ver si yo que puedo conseguir el nombre porque lo tengo en la mano. Y ese inmueble, ustedes saben que es por esa transacción porque ese inmueble, como tú mencionas ahora, está dentro del expediente. ¿Correcto? Es correcto. Ok. No partiendo de lo que él ha dejado y que no puede, no tengo más datos que no sea lo que él dejó en la orden de arresto y es exactamente el inmueble. Se escucha mal, ¿eh? Adelante. Decía, decía que ese es el único inmueble que él refiere en la orden de arresto que se tiene a través de una compañía que sí, ciertamente, es de la familia de la familia de la familia. Ok. Ok. De manera que nosotros, perdón, lo que queremos es informarle al país que el hotel tiene como demostrar sus bienes y que el hotel no tiene que ver absolutamente nada con lo que ha dicho el Procurador General de la República en esa información bien, desconsiderada. Bueno, pues muchas gracias, Sierra, muchas gracias. Cambio y fuera. Tropigaz te da la hora, 8.30 de la mañana.